Señores en estos versos que canto de corazón Que este está fiel pareja de la misma profesión Varias horas de camino que ellos manejan los dos De Octavio y de deciré, es de quien les hablo yo Es pareja de traileros, un matrimonio español Es un trailer marca Volvo, el que conducen los dos Pues salen estos traileros, desde Zaragoza, España Y ellos llegan hasta Irún, en frontera con Gendaya Este terreno señores, es de la nación de Francia Van a la ciudad de París, atraviesan toda Francia Para Bélgica llegar, y luego hasta Alemania Esta nación atraviesa, llegando así hasta Polonia El matrimonio trailero, va llegando a Estrovenia Luego Milán, Parna y Roma, estoy en nación de Italia Trailer lleno de textiles, pues la compañía los manda Y transportan autopartes, es de la General Motor Cuando ya van de regreso, el matrimonio español Que con las horas se turnan, para manejar los dos Hasta Zaragoza, España, un saludo les envío La trailera de Sire, harto es su apelativo También Octavio García Aquí se acaba el corrido La trailera de Sire, harto es su apelativo La trailera de Sire, harto es su apelativo La trailera de Sire, harto es su apelativo